hola hola a ver a ver hola buenas noches buenas noches hola hola hello everybody miren nada más welcome gracias por estar aquí tan puntuales que bien pueden escucharme bien si me pueden dar un pulgar arriba excelente ok excel eso thank you everybody ok buenas noches a todos ustedes me alegra que hayan estado tan 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 puntuales súper bien pues presentarme para comenzar mi nombre es liliana gómez no sé si ya lo vieron en el grupo de whatsapp también ahí les escribí ahí pueden tomar mi número pueden ver si tienen alguna pregunta o algo lo preferible es que sea en el grupo de whatsapp pero si no se puede pues me pueden contactar directamente por ahí también entonces hablando también del grupo de whatsapp chicos recordemos siempre que si tenemos una duda de cualquier ejercicio lo que sea entonces ahí me pueden notificar verdad por whatsapp ahí tenemos bastantes personas que van a estar súper interesados en ayudarles a cada uno de ustedes vamos a ver por acá me dicen que no se pueden unir al grupo gracias jaime de hecho ahorita voy a anotar tu número para ver cómo podemos agregarte gracias por notificarnos y de hecho bueno no sé si se han dado cuenta pero creo que se pudieron unir mediante un link verdad sí donde les sale toda la información de la plataforma y todo entonces ahí también les sale un link que dice grupo de whatsapp entonces si se puede intentar por medio de ese link estaría perfecto pero si no se puede pues ya voy a dar notificación de ello no hay problema entonces antes de comenzar estudiantes quería hacerles una pregunta sobre la plataforma quienes de nosotros puedes levantar tu mano aquí está mi mano puedes levantar tu mano si ya entraste a la plataforma si no has entrado a la plataforma no hay ningún problema vamos comenzando hoy me encanta tu sinceridad muy bien veo que isidro ya entró bien isidro very good eso es el espíritu muy bien si no hemos entrado no se preocupen estamos comenzando he visto que algunos han tenido problemas en la plataforma esos problemas han persistido si de casualidad esas personas están aquí si jonathan de casualidad contigo o si por favor puedes hablar gracias por pedirle la el micrófono a ver a ver jonathan te gustaría comentar cuál ha sido tu problema con la plataforma puedes encender el micrófono buenas noches buenas noches buenas noches este fíjense que yo he tenido un problema verdad con la plataforma pero es que como que se me bloqueó pero me contacté con el soporte técnico me dijo que este hasta mañana tipo 10 voy a poder ingresar a ella pero pero verdad que ahorita no hay ningún problema con eso no para nada jonathan no te preocupes gracias por preguntar y de hecho me alegra porque he visto de que varios hemos tenido el mismo problema verdad tratamos de entrar a la plataforma y hacemos muchos intentos y de la nada se bloquea la plataforma eso es completamente normal chicos recuerden de que es por políticas de seguridad pero en un tiempo así como lo mencionó jonathan se va a desbloquear para que puedan ingresar así que no se preocupen por eso veo que por aquí algunos también tuvieron ese mismo problema así que no se preocupen esto es normal estas cosas pasan pero es por la seguridad de todos nosotros así que me alegra que hayas preguntado jonathan sí excelente muy bien veo que sí fue el primer intento o eso pasa pero es por motivos de seguridad pero gracias por avisarme entonces chicos para continuar alguna otra duda sobre la plataforma yo veía que isidro estaba pidiendo la palabra o sí gracias gracias licenciada discúlpeme de hecho quiero ser bien honesto con mis compañeritos que están por ahí con carla como ses y con melvin yo tuve problemas no me podía registrar en la plataforma porque el correo no coincidía con el que había pasado me habían mandado otro de la empresa no entonces no tenía acceso yo al al internet de ellos pero la reporte en el whatsapp y me lo corrigieron entonces francamente y para ser sincero gracias a dios no he tenido problemas porque he hecho harán a mis mis hijos ellos saben mucho de esto y ellos son los que me han hecho prácticamente el registro y todo lo demás eso pasa isidro pero me alegra que ya tu problema se solventó verdad excelente me alegra saber eso muy bien chicos alguna otra pregunta con respecto a la plataforma todos somos nuevos no se preocupen estamos aprendiendo así que no tengan pena en decir algo don't be afraid veamos veamos veo que tenemos un buen número chicos estoy muy muy emocionada excelente veo que somos un buen grupo eso me pone muy muy emocionada very excited ok entonces para comenzar les quería dar un recorrido rápido por la plataforma yo sé que varios de nosotros creo que ya pueden ver mi pantalla si verdad varios de nosotros ya entramos a la plataforma ya la conocemos otros todavía no no se preocupen probablemente ya entraste a la plataforma y no sabes algún secretito que tiene la plataforma yo te lo voy a contar el día de hoy así que antes de comenzar pues aquí estamos en nuestra plataforma la que vamos a estar trabajando durante estos días ya sabemos de que las clases van de la manito con la plataforma verdad eso es muy importante también es muy importante que trabajemos con la plataforma no es necesario que le demos una hora 30 minutos no si llegaste rápido a tu casa o si tuviste un momento de paz y dices ok en estos momentos voy a darle que cinco minutos a la plataforma please go ahead hazlo sería increíble que aprovechen el recurso entonces vamos a tratar de estar haciendo los ejercicios ya se los voy a mostrar para que vean que son súper facilitos y de esa manera vamos a ir avanzando verdad entonces aquí tenemos nuestra plataforma vamos a estar haciendo cinco secciones durante estas primeras semanas vamos a comenzar en la sección 1 verdad pero lo que les quería comentar es que en la sección 3 tenemos un midterm que sería un examen como un examen no es así un examen es una evaluación pero no lo tomen como que si fuera un examen es solamente para recordar hasta dónde hemos llegado entonces eso sería que lo pueden hacer de aquí a unas dos semanas tenemos muchísimo tiempo si tienen preguntas bueno nos estamos viendo hoy nos veremos mañana y pasado y pasado y ahí nos pueden estar compartiendo y haciendo llegar todas sus inquietudes entonces tenemos aquí el examen es chiquitito no se preocupen y qué pasó hay me equivoqué y me salió malo no se preocupen lo puedes hacer cuantas veces quieras porque la idea es practicar si tenemos que practicar podemos hacer los ejercicios más de una vez por eso no se preocupen porque de esa manera se nos van quedando entre más hagamos las cosas más se nos van a ir quedando entonces tenemos aquí el midterm y tenemos por acá el final examen que sería un examen final entre comillas porque lo pueden hacer cuantas veces quieran en sí no es como que si no lo pasamos algo va a pasar no sino que la idea es demostrar hasta dónde vamos y en qué cosas hemos superado nuestras expectativas y en qué otra y en qué otras cosas necesitamos seguir practicando por eso no se preocupen entonces son dos prácticamente uno es como cuando vayamos a mitad del curso y el otro es justamente al final entonces hasta aquí chicos hay alguna pregunta cualquier cosa veo que ya comenzaron a levantar sus manos perfecto a déjenme ver sólo me aparece jonathan pero creo que él ya habló no fue mi tocayo en todo caso hola ah ok ok ahí lo siento si es cierto aquí tenemos a jonathan arriba y luego tenemos a jonathan prado gracias jonathan por la aclaración por favor please haznos la pregunta sí más que nada porque me llegó efectivamente el link de de la plataforma y puede activarla pero me aparece el mensaje de que no me encuentro registrado en ningún curso tal cual lo reportaron en la mañana en el grupal de whatsapp y que indicaron por ahí leí que se iba a regularizar por la tarde pero aún no he visto que en mi caso se había regularizado es decir no me aparece ninguna sección 1 sección 2 tal cual lo estás mostrando ahora en la pantalla entonces quería saber si soy el único o de repente no sé brindar mis datos posiblemente para que lo puedan habilitar perfecto jonathan buena pregunta chicos hay alguien más que esté pasando por lo mismo hugo de casualidad tú has estado pasando por lo mismo sí exacto yo estaba pasando ahí por lo mismo no puedo ingresar a la plataforma sí pude ingresar el grupo de whatsapp pude entrar y todo pero en la plataforma sí no no puedo o no sé si el link es que estoy ingresando incorrecto si me podría ayudar ahí perfecto hugo garcía gracias hugo de casualidad es exactamente lo mismo que jonathan que apareces que no estás registrado o es que no te deja entrar en sí cuál es el mensaje que te da la plataforma realmente no puedo entrar a la plataforma no sé si el link está está incorrecto o yo lo he copiado mal pero no no puedo ingresar si ya me inscribí en el en el módulo para esto pero no no puedo ingresar a la plataforma y eso es lo que está ahorita compartiendo en pantalla usted perfecto gracias hugo entonces lo tomaré en cuenta la idea es que se pueda solventar en la brevedad posible gracias por hacérmelo saber de casualidad hay alguien más que tenga este mismo problema déjenme ver en el chat no me escuchan hay no me escuchan hay hay a veces esto pasa no sé si por de casualidad hay estado lloviendo en alguna parte de nuestro querido el salvador posiblemente eso esté pasando pero si no me escuchan los demás también hago háganmelo saber porque posiblemente sea mi conexión también na Warriors nunca sabemos entonces Entonces, ya que vamos bien hasta ahí, me encanta que me hayan hecho esas preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, párenme y levanten su mano, ¿verdad? Raise your hand. Creo que todos tenemos la opción en Zoom donde podemos levantar la mano, como por ejemplo, nuestros queridos amigos Jonathan Quinteros y Jonathan Prado también lo hicieron, también Hugo, lo han hecho así virtualmente. Entonces, podemos hacerlo así, de esa manera yo sé que quieren hablar. Entonces, para continuar, ya vimos lo del examen, les voy a enseñar un poquito de la sección 1 porque me encanta esta parte de acá, para que veamos qué tan fácil es ir a través de la plataforma, que eso es súper, súper importante. También, déjenme ver. Oh, ahí va. Oh, por acá me dicen. Oh, ya se solucionó el problema. Excelente, gracias. Gracias por notificármelo también. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, como vemos al principio de una lección, tenemos un objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos, By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Si vemos aquí, si vemos aquí la traducción al español, al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar, presentarse a sí mismos usando el verbo to be, que significa ser o estar. Entonces, viendo eso, le damos aquí al next, si quieren, o le damos acá, para que veamos qué tan fácil es utilizarla. Y comenzamos con este video. Esto es lo que me encanta de los videos, porque vamos a estar escuchando los videos y al mismo tiempo vamos a ver su traducción. Entonces, si ven por acá, aquí tenemos la traducción de lo que vamos a estar viendo en el video. Les voy a poner unos segunditos para que veamos cómo funciona y para que en casita también lo podamos hacer. Vemos que el video es titulado My name is Jennifer Miller. Ahí lo tenemos. Les voy a compartir el sonido. Y otra cosa, antes de que se me olvide, recordemos siempre usar audífonos cuando estamos en nuestras reuniones, porque a veces cuando no tenemos los audífonos, nos vemos mezclados con el sonido del exterior. Entonces, va a haber mucha interferencia. Así que, si estamos con audífonos, así como veo a Isidro, súper bien. Entonces, haremos que las reuniones sean más amenas para todos y todas. Entonces, ahorita les voy a poner un poquito sobre este video. Unos segunditos. Y ya después ustedes lo ven completo en casa. ¡Listo! Sé que es cortito, pero la idea es que lo veamos todos en casa descansando tranquilos. Entonces, como vemos acá, si ven en esta parte de acá, pueden ver exactamente en negrita lo que se está diciendo en ese momento. Entonces, escuchamos, vemos qué significa y también, si ven por acá, la conversación está en inglés aquí. O sea que lo podemos leer en español, en la barra de acá, y en inglés en el video. ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a estar haciendo con el video? ¿O todo está claro hasta por ahora? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¡Excelente! Entonces, les iba a mostrar también. Después que hemos visto el video, acá tenemos un foro. Un foro de discusión. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, podemos escribir una frase que hayamos aprendido del video. Podemos tratar de agregar nuestros aportes, un comentario en inglés y que sea relacionado al video o al tema. Y lo ponemos acá. ¿Sí? Esto es súper importante porque es parte de nuestra formación en la plataforma. Entonces, le damos aquí, add a post, y aquí podremos escribir y poner lo que queramos aportar al video. Puede ser cualquier cosa, pero en inglés. ¿Sí? Para practicar. Entonces, si yo pasé de aquí, hice todo, no sé si ya se dieron cuenta que en esta barra me van a salir unos chequecitos verdes. Esto significa mi progreso. ¿Sí? Si ya pasé por aquí, entonces yo digo, ah, ya esta lección ya la hice. No hay ningún problema, puedo pasar a la siguiente. Esto me está dando de notar que ya hice esta lección. Pero si se dan cuenta, como no hice el foro, no me apareció el chequecito. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que tenemos que ir viendo ahí a que nos salgan los chequecitos y completemos la plataforma. Es muy importante completar la plataforma, preferiblemente con el 80% de ella, ¿verdad? Como para pasarla con buenas notas. Como diríamos nosotros, en realidad no hay buenas notas, sino es nuestra práctica y nuestra constancia lo importante. Entonces, si quieren ver su progreso, nos vamos acá a Progres. No sé si se dieron cuenta en la página anterior, solo me metí aquí también, en Progres. Esto siempre aparece. Entonces, por ejemplo, este es mi progreso. Es completamente mío, por eso no tiene absolutamente nada. Pero aquí vamos a ir viendo, cuando vayamos haciendo la plataforma, vamos a ir viendo nuestro progreso. La idea, la meta, es que la pasemos por aquí. Miren, pasar el 80%. ¿Ven? Esta línea de aquí. Esta es la meta, pasar el 80%. Pero si nosotros queremos seguir y seguir y seguir, se puede y podemos llegar al 100%. Aquí nos van a ir saliendo unas gráficas de barra y vamos a ir viendo qué puntajes vamos agarrando. También les iba a comentar que acá abajo vamos a ir viendo cómo nuestros scores o nuestros puntajes, dependiendo a lo que hemos hecho. Por ejemplo, aquí tenemos sección 1. Sección 1. It's nice to meet you. Se dieron cuenta que la sección 1, así se llama, it's nice to meet you. Entonces, aquí vamos a ir viendo cuáles son nuestros puntajes acorde a lo que vamos haciendo. Así que ustedes verán a primera mano cuáles son sus puntajes. Y recuerden, no es que si ya quedaron sus puntajes así, no lo puedo arreglar. No, en realidad no. Seguimos practicando. Lo volvemos a hacer y lo mejoramos. Eso, esa es la clave. En la práctica está la clave. Entonces, ¿qué más les iba a enseñar? Ay, ya me acordé. Me voy a ir para el curso para mostrarles esto que a mí me parece súper genial. Cuando me di cuenta de esto, dije, es un secreto de la plataforma. De hecho, lo tenemos acá, el centro de ayuda. Si se dan cuenta, oh, también otra cosa. Aquí tenemos los números de inglés corporativo, cualquier cosa. Si ustedes necesitan ayuda, entonces ya saben cómo contactarnos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en esta barra azul lo que dice centro de ayuda. Ya todos lo vimos, ¿verdad? Entramos por acá y ya les voy a mostrar qué es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, a veces tenemos preguntas sobre la plataforma. Aquí ya lo tenemos también. Sobre las videoconferencias, la plataforma de aprendizaje, etcétera. Entonces, vemos bien aquí, tal vez ya tenemos una respuesta a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y luego, puede hacer de que ustedes digan, sí, pero de hecho siento que me gustaría aprender más de las clases. Ya completé la plataforma, quiero aprender más inglés. Perfecto, me parece increíble. Entonces, acá hay unos recursos académicos súper buenos. Entramos, por ejemplo, a Grammar. Tenemos de Grammar, Pronunciation, tenemos de todo un poco. Y, por ejemplo, depende del nivel en el que estamos, les muestro. Tenemos como Basic, Grammar, Intermedia y Advance. Y, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, nosotros vamos comenzando. Ah, entonces voy a entrar a Basic. Vamos en orden. Pues, claro que sí, aquí tenemos muchísimo material. Esto es solo de Grammar. También hay de Pronunciation, creo que hay Reading, o sea, de pronunciación. De lectura, gramática. Tenemos de todo un poco. Entonces, si alguna vez tienen alguna otra pregunta sobre cómo entrar aquí, háganmelo saber y yo con mucho gusto se los vuelvo a mostrar. Miren, aquí tenemos todos estos títulos en donde podemos aprender más desde casita. Por ejemplo, tenemos de Present of Be, o el presente del Cero Estar. Entonces, entro por aquí y aquí me va a salir una presentación con dibujos, con... Aquí está. Con... Muy completa. Y luego, déjenme mostrarles. Y también esta presentación ustedes la pueden descargar, tenerla en casa. Ay, no tengo internet. Bueno, ya tienen la presentación. Ahí completamente, sin ningún problema, la pueden ver desde la comunidad de sus casitas. Hugo, ¿de casualidad tienes alguna otra pregunta? ¿Por qué veo tu mano ahí levantada? ¿Será? Oh, y Jonathan también. No me había dado cuenta. Lo siento, chicos. Oh, Hugo, creo que no. Jonathan, tú sí tienes... No, claro que no. La había dejado de decir levantada, pero no. No hay problema, Hugo. Thank you. Y veo que Jonathan tampoco. Ok, perfecto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, hasta aquí me avisan. Pero como veo que vamos súper bien, es que yo sé que este grupo... Hasta las nubes. Entonces, ya como hemos visto aquí parte de lo que es la Section 1, súper bien. Y veo que lo hemos entendido y todo lo demás. Me encanta. Ya vimos lo de los exámenes. Recordemos muy bien que el grupo de WhatsApp, siempre con respeto, ¿verdad? Ahí podemos ser una gran comunidad, comunidad, lo siento, en el que si yo tengo problemas con un ejercicio y no me sale y no me sale, pregunten. Entre nosotros todos nos podemos estar ayudando y aprender todos juntos. Somos un grupo completo. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Creo que eso es todo de la plataforma. Espero que todos podamos navegar a través de ella como se debe, porque es un recurso súper, súper, súper bueno. Para mí, siento que es un recurso excelente. Entonces, pero como no quiero hablar solo yo, porque me aburro de escucharme a mí misma, no sé si les pasa a ustedes, lo que vamos a estar haciendo es presentarnos, conocernos. Como les dije, seremos una gran comunidad que estaremos durante un mes, casi, ayudándonos entre todos nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a reunir en unos grupitos por acá, en unas breakout rooms que, en donde nos vamos a poner a platicar entre nosotros. No es necesariamente que lo hagamos en inglés, ahorita nos estamos conociendo. Ya lo vamos a hacer en inglés, ahorita, en el día de hoy, pero por ahorita solo nos vamos a conocer, ¿sí? Por ejemplo, ay, 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 ay. Sí, aquí está. Y lo que vamos a estar haciendo es que ahí vamos a estar, nos vamos a conocer un poquito. Yo los voy a ir viendo a cada uno de ustedes. Así que por eso no se preocupen. Solo déjenme acomodarlos un poquito por acá, porque la verdad es que se me movieron. Ahí las disculpas del caso. Por ahora, si alguien tiene alguna pregunta, es más que bienvenido o bienvenida. Oh, perfecto. Gracias, Carla. Gracias por la aclaración. Muy bien. Excelente. Listo. Creo que ya casi estamos listos. Ok. Ahorita lo que vamos a estar haciendo es hablar y luego, luego volveremos. Yo los estaré viendo en cada uno de sus, ¿cómo se llama? Los estaré viendo en cada uno de sus breakout rooms, en cada una de sus salas y luego regresaremos, ¿sí? Así que no se me vayan a ir de esta sesión ni de la breakout room, porque yo los estaré regresando para acá. Por eso no se preocupen. Jonathan, antes de irnos, ¿tienes alguna pregunta? Este, disculpe, Lick. Fíjese que es solo una pregunta. Este, ¿verdad que aquí vamos a aprender desde cero prácticamente el inglés, ¿verdad? ¿Dónde me refiero a las preguntas del escenario, los números, etcétera? ¿Verdad? ¿O me equivoco? No te equivocas en su totalidad, Jonathan. Me encanta esa pregunta. De hecho, no vamos a irnos tan, tan, tan así como sistemáticamente, sino que lo vamos a tratar de aprender de una manera natural, ¿verdad? Tratando de emplearlo entre nosotros. Así que sí, es como desde cero prácticamente, porque estaremos aprendiendo todos en conjunto, pero vamos a tratar de hacerlo natural, ¿sí? Así que sí, sí, por ahí. Pero no tan sé. Muchas gracias, perfecto. Excelente, excelente. Me encantan esas preguntas. Muy bien. Sí, porque no lo haremos tan sistemático, pero sí vamos a platicar y vamos a aprender desde cero, que eso es lo importante. Entonces, chicos, ahorita vamos a platicar. No es necesariamente en inglés, en español, por ahora, porque ya después vamos a estar hablando en inglés, se los aseguro. Pero, por ahora, vamos a conocernos. Así que les va a salir un rotulito, un rotulito ahí en su, en su pantalla. Entonces, ustedes se tienen que dar en click on join, ¿sí? O unirme. Ahorita se los mando. Listo. Y le damos click on join o unirme. O join. Una de dos. Vamos. Eso. Vamos, vamos. Come on, everybody. I'll see you in the breakout rooms. Eso. Moisés, Adriana, click on join. Vamos, Moisés, click on join. Excellent. Vamos. Yo creo que somos los, los tres. Los tres aquí. Sí. Pues, mucho gusto que estemos aquí compartiendo este momento y también aprendiendo juntos, ¿verdad? Claro. Click, no sé si nos presentamos a lo que nosotros consideremos o respondemos una serie de preguntas. Ah, pueden presentarse a lo que ustedes consideren. No sé si se acuerdan cuando me presenté. Pues yo les dije, ah, mi nombre es Liliana Gómez. No les compartí mi edad. Ay, ¿por qué se me olvidó? Bueno, pueden compartir su edad. Pueden compartir algo que les gusta, lo que sea, pero la idea es que hagamos una plática de ahí. Puede ser de que uno diga, a mí me gusta un programa en específico, un programa de televisión. Y otro diga, oh, a mí también me gusta. Y así crean una conversación, chicos. Así que podemos comenzar desde ahí. Excelente. Ok, me voy a ir a ver a otros de sus compañeros y luego regreso. A ver, ¿cómo vamos por acá? ¿Qué tal? Sí, precisamente, bueno, acabamos de presentar hace poco nada más con Felipe y con Iván. Ellos me comentaban que son de ahí, de El Salvador. Yo, en mi caso, soy de Perú. Y pues nada, estamos aquí viendo los temas básicos, recordando lo que hemos aprendido de la escuela, más que nada para recordar. Y bueno, y luego también ir avanzando. Pero ello, más que nada. Buenísima idea, Jonathan. Y qué curioso. No sabía que eras de Perú. Me encanta. Tenemos aquí compañeros de todas las partes del mundo. Excelente, excelente. Entonces, chicos, los sigo dejando para que se conozcan más. Pero me alegra que se estén presentando. Sigan platicando y hasta que el tiempo aguante. Ya me los voy a llevar a la main session. No se preocupen. Y... Excelente. ¿Ves? ¿Ves? Hi, teacher. Hi, Carla. Por favor, continúa. Please. Sí, me estaba presentando con mis compañeros. Les deseo que mi nombre es Carla Cortés. Y bueno, espero que formemos un bonito grupo. Excelente. Que nos volvemos unos a otros, ¿verdad? Porque estamos desde cero acá. Estamos desde cero. Muy bien. Sí, aquí nos podemos equivocar. Podemos hacer de todo. Podemos decir otras cosas que no son. No se preocupen. Estamos aprendiendo. Eso pasa. Sí, excelente. Ok. Los sigo dejando para que se sigan conociendo, chicos. Muy bien. Veas, teacher. Ok. Ya saben. Bueno. Nos veo luego. Gracias, teacher. A ver, ¿cómo estamos por acá, chicos? Hola, hola. ¿Será que ya nos presentamos? Hola, Cintia. Hola, Cristian. Hola, Emily. Hola. Hi, everybody. ¿Cómo vamos en la parte de conocernos? Son muy tímidos. Yo creo que solo nosotros vamos a estar. No, es que yo voy uniéndome a cada uno de sus grupitos para ver qué tal vamos. Pero no se preocupen. Yo también soy tímida. Bastante. Así que sí, sé lo que se siente. No se preocupen. ¿Qué les parece si comenzamos como presentar? Yo creo que ya se presentaron ustedes, ¿verdad? Ya dijeron, este es mi nombre. Tengo tantos años. Y podemos comenzar con, ay, me gusta un color. Por ejemplo, yo soy Liliana. Tengo 25. Y me gusta el color morado. Y casualmente ando una blusa de color morado. Entonces, de ahí podemos sacar un poquito de conversación entre nosotros. Tratamos de compartir eso. Compartamos nuestro color favorito. Y tal vez sale algo de ahí. Y si no, pues no se preocupen. Ya saben algo de ustedes. Sabemos que somos tímidos. No hay nada que temer. Así que vamos bien, chicos. Los veo luego. Ya me los voy a llevar a la main session. Ok. Ok. Los veo luego. A ver, a ver. ¿Cómo vamos por aquí? Hola, hola. Hola. Hola, hola a todos. A ver. Una consulta, una pregunta. Sí, Hugo. Por favor, hazla. Este, qué pena, Bea, pero yo entré un poquito tarde a la reunión. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Ah, mi nombre es Liliana Gómez. No, no se preocupe. Eso pasa. Ah, ok. Sí. Sí, si de casualidad está en el grupo de WhatsApp, ahí también me medio introduje a mí misma para que pudieran ver qué soy yo, pueden ver mi número también por si tienen alguna consulta y pues no la quieren hacer en el grupo de WhatsApp, también pueden hacérmela a mí, no hay ningún problema. Pero sí, ahí he puesto mi nombre y luego puedo hacerles ahí otros comentarios para que sepan que soy yo. Pero sí, sigamos platicando, chicos. Podemos compartir nuestro color favorito. De ahí podemos hacer una plática. De hecho, pues yo les iba a comentar que mi color favorito es morado y qué casualidad que hoy andaba puesta una blusa morada, ¿no creen? Así que ahora es el turno de ustedes, chicos. Ahora es el turno de ustedes. Ya vuelvo para llevármelos a la main session, así que ahorita es su turno. Ok. Ok, excel. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Oh, me encanta. Estábamos socializando. Ya íbamos a apagar la luz para dormir un ratito. Para dormir un ratito, ¿por qué? Si ahorita comienza la diversión. Ah, bueno. Entonces vamos a darle. A ver, ¿qué tal estamos por aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Súper bien. Excelente. Estoy muy contenta de escuchar eso y que se hayan estado conociendo muy bien. La idea es que nosotros hagamos nuestra red, ¿verdad? Somos una comunidad, somos una red completa. Y pues si algún día, imagínense, terminamos este curso y se meten a otro curso con personas nuevas y a otro y a otro y van haciendo su red cada vez más grande, va a llegar un punto que cuando digan, quiero practicar mi inglés con alguien más, pues Isidro le puede hablar a Rigoberto o Rigoberto le puede hablar a Melvin y practicar su inglés. Así que esa es la idea. Chicos, síganse conociendo. Sigan así. Sigan así. Muchas gracias. Y ahora vamos a traer a los participantes de vuelta. Buen trabajo, everybody. Estuvieron haciendo un asombroso trabajo. Bueno. presentándose, platicando por ahí vi que algunos estaban riéndose, platicando entre ustedes mismos, me encantó muy bien y ya sabemos si somos tímidos, pues no hay ningún problema también, porque sí, esa es la idea la variedad está al gusto así que eso es lo bueno que tenemos una comunidad tan, tan, tan rica en variedad, vemos por aquí, tenemos de todo ya me gustó esto a ver, a ver ya están casi todos, excelente, ok creo que en algunos grupos estaba muy interesante la conversación entonces, let's continue ahora sí, ya después de todas las indicaciones de todo lo que teníamos que hacer primero, comenzamos o vamos de vuelta bueno, no, comenzamos con la clase sí, 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 sí señores, ¿por qué no? ok ahora nosotros ya nos dimos cuenta que lo primerito que vamos a estar viendo es cómo hacer una introducción de nosotros a una conversación cómo presentarnos cómo presentarnos ¿verdad? cómo platicar con otros cómo iniciar a conversation cómo iniciar una conversación entonces tenemos aquí el tema de nuestra clase que sería It is nice to meet you y pues para los que me preguntaban el nombre aquí lo tenemos ¿ven? Liliana Gómez mucho gusto y pues aquí tenemos que es la clase número uno ¡ay qué emoción! nuestra primera clase chicos nuestra primera clase de muchas aquí lo tenemos cuando conocemos a alguien con qué comenzamos a platicar con esa persona ya lo vieron en los breakout rooms de ahorita ¿verdad? sabemos de qué comenzamos diciéndole hola ¡ay pero mira se me olvidó! ¿cómo decimos hola en inglés? ¿cómo comenzamos una conversación? yo sé que ustedes saben vamos a tratar de hacer una lluvia de ideas a brainstorming a ver ¿cómo comenzaríamos una conversación? ¿cómo lo acabamos de hacer en las breakout rooms? a ver ¿quién me dice? ¡hi! ¡excelente! ¡excelente! podemos decir ¡hi! ¿verdad? sí tenemos mucha confianza con nuestra persona que nos acabamos de encontrar o ¡helo! ¿verdad? esto es más formal ¡helo! es más formal ¡hi! es ya más informal entre amigos en personas que nos estamos conociendo ¡excelente! entonces cuando iniciamos una conversación nosotros comenzamos con ¡hi! ¡helo! pero ¿qué más podemos añadir en esa conversación? ¿qué más decimos? ¿qué me dicen? ¿cómo estás? ¡excelente! ¿cómo estás? muy bien muy bien Andrea eso preguntamos ¿cómo están? un dato curioso de la gramática es que en inglés no utilizamos el signo de interrogación al inicio de una pregunta en español sí ¿verdad? en español utilizamos los dos signos de interrogación en inglés solo se utiliza el del final dato curioso por si no lo sabíamos entonces ¿cómo estás? ¿cómo estás? cuando le preguntamos a alguien ¿cómo estás? ¿verdad? ¿y cómo respondemos? a ver I'm fine thank you very good I am fine podemos decir I am fine ¿verdad? thank you very good o podemos decir I'm fine una manera contractada creo que me va a dejar hacerlo por aquí oh no no me salió muy bien I'm fine así más contractado entonces ahí tenemos hi hello how are you I'm fine thank you excelente ¿pero qué pasa? como lo que estuvimos haciendo el día de hoy en nuestra presentación en las breakout rooms ¿se dieron cuenta? preguntamos nuestros nombres dijimos nuestros nombres ¿cómo podemos hacer ahí chicos? what's your name? excellent what's your name? very good what is your name? oh name así o si quieren hacerlo más contractado como el I'm fine podemos ponerlo what se los voy a poner por acá what's your name? excellent podemos preguntar eso ¿verdad? what's your name? very good ¿y cómo respondemos? por ejemplo si yo les pregunto a alguno de ustedes what's your name? ¿cómo me responden? my name is Andrea my name is awesome thank you gracias me encanta me encanta que tenemos a muchos participantes el día de hoy excellent my name is excellent veo que no le voy a poner el nombre porque aquí tenemos a muchos ¿verdad? tenemos a Jonathan tenemos a Carla tenemos a Cintia muchos nombres entonces vamos a dejar ahí ¿verdad? la imaginación what's your name? ok my name is pero yo también quiero preguntar el nombre de esa persona ¿cómo puedo hacer? ¿cómo le puedo preguntar el nombre a esa persona? and what's your name? and what's your name? excellent excelent esa sería como una manera larga de preguntarlo pero súper 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 bien elaborada sí podemos decir en what's your name estamos devolviendo la pregunta pero si no lo queremos decir así tan largo y decimos no pues yo preferiría algo más corto solo decir my name is Liliana and you podemos decir eso and you y ya le preguntamos sí and you ok my name is Liliana Gómez and you what's your name? prácticamente estoy devolviendo la pregunta y ya me pueden decir el nombre de la otra persona puede ser a ver a ver pero qué pasó ok es una persona nueva a la que estoy conociendo según nuestro contexto ¿verdad? ¿cómo le decimos a esa persona que yo estoy feliz de conocerla? it's nice to meet you nice to meet you excellent very good see it's nice to meet you podemos decir it is nice oh sorry it is nice to meet you ¿verdad? de esta manera un poquito más formal o de la manera contractada que sería it's nice to meet you lo vamos a dejar así y veo que por ahí alguien me dijo it's nice to meet you too ¿verdad? porque estamos contentos también de conocer a esa persona entonces le decimos como es un gusto conocerte también ¿verdad? ahí está it's nice to meet you too ahí lo tenemos ¿qué más podemos decir? pues me ha gustado bastante hasta donde lo tenemos aquí cuando estamos preguntando how are you y queremos decir I'm fine también podemos decir I am great ¿verdad? great estoy super bien pero lo vamos a decir contentos tenemos que reflejar con nuestras expresiones faciales lo que sentimos ¿verdad? no vamos a decir estoy feliz no ¿verdad? tenemos que reflejarlo para que la otra persona entienda el mensaje ok con esto que tenemos creo que es más que suficiente para comenzar nosotros a practicar porque vamos a estar practicando antes de comenzar a practicar vamos a hacer unas repeticiones por ejemplo yo lo voy a decir y ustedes lo pronuncien ahí en casita ¿verdad? entonces comenzamos con hi hi excelente everybody hi hi excelente hi very good hi hi excelente ok vemos que con hi relajamos nuestra boca ¿verdad? hi dejamos el el aire salir hi y ya le damos como la entonación que queremos si estamos felices hi ¿verdad? excelente o si estamos tristes hi no quería ver esa persona hi excelente hi very good ahora hello 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 para darle más emoción podemos decir hello 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 dos veces sí excelente excelente hello hello very good una última vez hello 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 hi hello now how are you how are you excellent how are you excellent how are you hasta cantando how are you how how are you how how are you excellent vamos por partes listen vamos por partes how 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 verdad how how are you you how are you you how are you very good very good how are you fantastic okay now I am fine I am I am fine I am thank you thank you thank you thank you thank you I am fine thank you I am great 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 I'm great I'm great ¡Muy bien! Ahora, ¿qué es su nombre? Ahora, para terminar, es agradable Isidro, de casualidad, ¿te gustaría decir algo? Sí, licenciada, faltaría el apóstrofe en What's your name? Gracias, Isidro. Y en la contracción también. Porque es una pregunta. Sí, excelente, nos hace falta aquí. Gracias, Isidro, muy observador. Gracias, Isidro. Nos hace falta el signo de interrogación, ¿verdad? El question mark. ¿The question mark? Sí, el question mark. Question, question mark. Marc, excelente, el question mark. ¿Sí? Question mark. ¿Sí? Signo de interrogación. Good. Very good. Question mark. What's your name? No me lo puedo poner. What's your name? Sí. What's your name? Excelente. Ahora, chicos. What's your name? Lo tenemos, lo tenemos excelente. What's your name? Ahora, vamos a ver, vamos a tratar de, no sé si le pueden tomar captura a esta parte de aquí, una screenshot. Si le podemos tomar una captura a la captura a esta parte de aquí. Sí, excelente. Sí, excelente. Good job. Ok. Y si alguien la puede mandar al grupo, estaría estupendo porque ahí lo podemos estar viendo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? La idea es que de aquí, ahora sí, vamos a hacer la conversación en inglés. Ya nos presentamos en español, pero nos vamos a presentar en inglés. Good. Ok. Good for me. Good for you. Good for us. Ok. Good for you. Good for everybody. Excelente. Ok. Entonces, ahora sí. En los mismos grupos vamos a hablar, pero en inglés. ¿Sí? Ya nos presentamos en español, ahora en inglés. Para eso tenemos cinco minutos exactamente. Ahí hablamos, lo podemos repetir las veces que sea necesario. Recuerden, en la práctica está la clave. Así que vamos a practicar las veces que sea necesario y los veo en las breakout rooms. Ahí vamos. See you there. See you there. Eso, ahí vamos. Click on join, everybody. You can do it. Vamos, Iris. Click on join. Iris, de casualidad tenemos algún problema por acá. ¿No te sale como el rotulito o el anuncio? ¿Hola, hola? O tal vez tenemos problemas de conexión. Si no puedes encender tu micrófono, puedes escribirme al chat. A ver, a ver. ¿Iris? Iris, Iris, no te quiero dejar sola aquí. Bueno, te voy a dejar un mensaje. Tal vez te sale. ¿Qué? 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 Mi nombre es Felipe. ¿Y tú? Mi nombre es Jonathan. Es muy bien conocido. ¿Qué? Es muy bien conocido. Listo. Hola. Hola. Vemos que se ha unido también Iris, que no la vimos anteriormente, pero nada, Iris. Hola, bienvenida. Bienvenida. No sé si, Iris, nos escuchas. Ok, aquí estamos, chicos, ¿cómo vamos con nuestra práctica? ¿Cómo vamos con nuestra práctica? Toso. O si no tienen las preguntas, aquí también están. Ah, ok. Hola, mi nombre es Liliana Gómez. ¿Y tú? Yo soy Cintia Cabrera. Muy bien. Ok. Eh, es muy bien conocerte. Es muy bien conocerte. Muy bien conocerte, también. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? I'm a fan. Thank you. Oh, very good. Very good. Ok. ¿Vieron? Es chiquito, la verdad. Pero sí. Thank you. Thank you, Cintia. Excelente. Very good. Ok, prácticamente aquí ya hicimos nuestra conversación. De casualidad, hay otro valiente por acá. ¿Qué? ¿Qué? Eh, yo. Excelente, Emily. ¿Te gustaría comenzar tú o quieres que comience yo? Eh, como sea. Ok, vamos entonces a comenzar de mi parte, ok. Hello. Hello, how are you? Excelente, I'm fine, thank you. And you? I'm great, thank you. Good. What's your name? I'm Emily López. Very good. Oh, thank you. Thank you, thank you for the question. Gracias por la pregunta. My name is Liliana Gómez. It is nice to meet you. It is nice to meet you, too. Good. Very good, Emily. Good job. Ok, lo estamos haciendo excelente. A ver. Entonces, ahora los dejo a ustedes. Háganlo entre ustedes. Y luego nos vemos en la main session. Así que, ya los veo. Sigamos practicando. Hello, hello. Yo igual. Hi. ¿Cómo vamos con la práctica? How is the practice? Very good, very good. Ok, sigamos practicando. Ok. Ok, tienen las preguntas, ¿verdad? Yeah. Ok, awesome. Ok. Vamos a seguir practicando. Y los veo en la main session. Gracias. Ok, here we go. Volvimos. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ok, ya que estamos por acá, chicos, excelente. Me alegra que ya hayamos vuelto de nuestra práctica. Vi que algunos estábamos muy, muy, muy bien cómodos con la práctica. Me encanta. Listo. Ok, ya que estamos todos por acá, vamos a ver un poquito del vocabulario. Si de casualidad tenemos ahí como mucho ruido alrededor de nuestra... Voy a poner la vela. De nuestro entorno, no se preocupen, solo nos ponemos en mute, ¿verdad? Nos podemos ahí dar mute ourselves. Listo. Ok, gracias. Ahora, ya vimos un poquito de cómo lo utilizamos en una conversación, ¿verdad? Vamos a ver algunas otras expresiones para hacer una introducción o presentarnos a nosotros mismos. Here are expressions to introduce yourself. Para introducirte a ti mismo, yourself. Tenemos como por ejemplo, my name is... My name is... ¡Excelente! Ya la utilizamos, ¿verdad? My name is... My name is... Si quieren, también lo podemos repetir en casita. No hay ningún problema. Ok. Entonces, no quiero decir my name is... Ok, puedo decir I'm... I'm Liliana. Yo soy Liliana. I'm... Oh, I am... I am Iris. ¡Excelente! Iris. Muy bien. ¿Sí? Yo soy Iris. Estás diciendo. Muy bien. Very good. También tenemos, ¿verdad? Nice to meet you. Aquí lo podemos utilizar como... Nice to meet you. I'm Liliana. Oh, mucho gusto. Yo soy Liliana. Y damos ahí la mano, ¿verdad? Como nosotros querramos. I love it. Excelente. Otra manera que podemos utilizar es... Nice to meet you. Please to meet you. Significa casi lo mismo. Please to meet you. Es otra manera de decir nice to meet you, ¿verdad? O mucho gusto. Please to meet you. Ahora, si nos han puesto en alguna conversación y decimos... Ay, ¿cómo puedo presentarme? Ah, entonces podemos decir... Let me introduce myself. Ahora sí. Esto sí lo vamos a repetir. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Myself. Very good. Myself. Very good. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Y ya están como en mi tioneta. Excelente. Ok, chicos. Ahí lo tenemos. Ahí estamos. Mira. ¿Y cómo se dice en mi tioneta? ¿De mi tioneta? ¿Podemos ponernos ahí? A ver. Apagar nuestro micrófono. Gracias. 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 Excelente. Gracias. Es que entra en introducción. Introducción. Ay, lo siento. Entra en interferencia, entonces sale un eco y pues ahí se nos va todo, ¿verdad? La inspiración. Entonces sí, aquí estamos diciendo permítame, permítame presentarme. Ya lo hemos escuchado en español, ¿verdad? Llegamos a algún lugar y decimos permítame presentarme. Mi nombre es tatatatata y continuamos, ¿verdad? En inglés le decimos let me introduce myself. Let me introduce myself. Excelente. Ok. Let me introduce myself. Muy bien, muy bien. Myself. Excelente. Ahí lo... Si tenemos un cuadernito, miren, yo tengo aquí mi agenda. Aquí lo escribimos en nuestra agenda, en nuestro cuaderno, le tomamos captura. Ahí lo tenemos. Ahora, ya por último, esta es exactamente la misma que acabamos de repetir. I'd like to introduce myself. Es prácticamente lo mismo. I'd like to introduce myself. Mamá, ¿cómo se dice chino en inglés? Muy bien. Mamá, ¿cómo se dice chino? Entonces, en esta ocasión es una expresión contractada que lo podríamos cambiar por, para que sea más fácil, would. I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. Me gustaría presentarme. I would like to introduce myself. Muy bien, Isidro. Sí, me gustaría presentarme. Llego y digo, me gustaría presentarme. Ahora. Muy buen trabajo. Ahora, ya para finalizar, ¿qué pasa si yo quiero introducir a alguien más? ¿Qué pasa si quiero introducir a... Introducir. Si quiero presentar a Carla, por ejemplo. Entonces. Sí. 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 Tratemos de mantenernos como con el micrófono apagado. Si no estamos con audífonos, por lo mismo de que se nos hace el eco, ¿verdad? Así que de esa manera todos estamos escuchando súper bien. Ahora sí. ¿Qué pasa si yo quiero introducir a Carla? Bueno. Y yo estoy hablando como por ejemplo con Hugo. Ah, yo estoy hablando con Hugo. Entonces cambio esto y digo, Hugo, please meet Carla. Hugo, por favor, conoce a Carla. La estoy presentando. ¿Verdad? O en este caso que tenemos Jack, please meet Nicolás. De esa manera podemos presentar a un externo, a alguien, a un tercero, ¿verdad? Alguien más. O como por ejemplo, yo puedo decir, Hugo, this is Carla. Carla, this is Hugo. ¿No les ha pasado cuando están tratando de presentar a alguien? Dicen, Hugo, ella es Carla. Carla, él es Hugo. Ahí lo tenemos. Le podemos tomar una captura, podemos tomarle ahí un screenshot o podemos escribirlo también. Veo que aquí hay algunos que lo están escribiendo. Very good. Muy bien, muy, muy bien. ¿Ya estamos? ¿Podemos continuar? Ok, thank you. Ok, y ya para terminar, ya para terminar nuestra primera clase, Aquí tenemos algunas respuestas que nos pueden ayudar cuando estamos en una conversación, ¿verdad? En una primera conversación. Useful responses when you introducing yourself or other people. ¿Sí? Respuestas que son muy, muy, muy buenas cuando estamos tratando de presentarnos o presentando a otras personas. Entonces tenemos como, por ejemplo, dice nice to meet you. Esta ya la utilizamos, ¿verdad? Es conocida. También tenemos el please to meet you. Otra que la estamos conociendo, ¿verdad? Esta la vamos a tratar de emplear más mañana. ¿Y qué hay de happy to meet you? Ay, estoy súper feliz de conocerlos, chicos. I'm happy to meet you. I'm really happy to meet you all. Estoy utilizando este. Estoy muy feliz de conocerlos. Y otra manera, que esta es como otra manera de decir how are you. También podemos preguntar cómo estás de diferentes maneras. Y tenemos el how do you do. How do you do. Esta sí la vamos a tratar de practicar bastante. Es una manera diferente que nos hace sonar muchísimo mejor. Porque tenemos variedad, ¿verdad? How do you do. How do you do. Y en qué forma se utiliza o cómo se utilizaría mejor. Buena pregunta, Felipe. Excelente. Ok. Este how do you do es exactamente como how are you. How are you. ¿Sí? Entonces, es una manera diferente de preguntar cómo estás. Entonces, lo puedes utilizar en una conversación normal. Como por ejemplo, te digo, hi, Felipe. How do you do. Y tú me puedes decir, oh, well, fine. I'm good. I'm great. Lo puedes decir de esa manera. Y en realidad, el how do you do es para preguntar cómo estás, qué estás haciendo, etcétera. Pero es el mismo, how are you. O how are you. Como lo utilizamos así ya, más rápido. Ok. How do you do. Excelente. Ok, everybody. Miren, se nos ha ido el tiempo volando, ¿verdad? Yo así he sentido. He sentido que el tiempo se me fue súper, súper rápido. Pero sí, chicos y chicas, gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo en nuestra primera clase, ¿verdad? Del curso. Mañana nos estaremos viendo a la misma hora. Así que cualquier cosa en WhatsApp, cualquier pregunta en WhatsApp. Y ya saben, cualquier cosita, si se les olvidó algo de la clase, lo vamos a estar viendo en el video de YouTube, porque esta clase quedó grabada, ¿verdad? Así que, chicos, pasen buena noche. Good night, everybody. Y I'll see you tomorrow. Adiós. Bye. 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 Bye.